Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Cinefiloso en serie y yo soy Reyes, hoy vamos a hablar de la peli Quien a hierro mata. Gracias. Para eso estamos. Bueno, vamos a hablar hoy de una peli española del 2019, que ahora acaba de, bueno, acaba de lanzar, acaba de estrenar Netflix en su plataforma, y, como no, vamos a apoyar el cine español, vamos a apoyar la industria española. ¿Cómo podemos hacer de la industria española y del cine español un cine de más calidad, de mejor calidad? Bueno, pues en primer lugar, viendo pelis, yendo a los cines, y, bueno, viendo también, por ejemplo, este vídeo sobre una peli española. Los protagonistas, vamos a hablar un poco de la peli. La peli tiene como protagonista principal a Luis Tosar. Hola. Quería presentarles a Mario. Es el jefe de enfermeros. Empezaba a pensar que igual podía por fin dejar atrás toda esa mierda. Hasta que un día apareció usted por esa puerta. Estás como un mazazo. Bueno, no hace falta que hable mucho sobre este actor, es un actor, pues uno de los mejores actores del momento, sin lugar a dudas, del cine español, Luis Tosar. Siempre merece ver una peli, merece la pena ver una peli en la que sale Luis Tosar, sea mejor o sea peor. En este caso hablamos de una peli muy buena, que merece verse. También tenemos a María Vázquez, que será la mujer de Luis Tosar en la serie. Y también cuenta con el actor revelación de los Goya del 2020, Enric Auker, ¿vale? que sería uno de los narcotraficantes que aparecen en la peli. El problema ahora es el que hacemos con este centollo. El director de la cinta es Paco Plaza, un director, una persona muy agradable, muy simpática, muy afable, valenciana, como no, los valencianos, yo soy valenciano también, soy de Alicante, aunque mis padres son de otras provincias, mi madre es andaluz y mi padre es manchego, pero de decir que la gente en Valencia, la gente que es buena y que hay muy buena gente, pues es muy maja. Y es el caso de Paco Plaza. Paco Plaza, que dice que su, bueno, uno de sus cantantes preferidos o alguien al que considera un genio es a Julio Iglesias. Vamos a escuchar una canción de Julio Iglesias en la peli, su libro favorito es La metamorfosis de Kafka, un poco para que entendáis al artista, al creador, al autor, y también le gusta mucho la película, una película que cree que marcó, bueno, que tuvo un impacto muy grande en él, fue El día de la bestia. No me extraña porque El día de la bestia es un peliculón, una peli de género estupenda, una de las mejores pelis, sin lugar a dudas, de la década de los 90. Bueno, Paco Plaza, ha trabajado sobre todo haciendo películas de terror, la trilogía que hay hasta ahora de Rec es suya, pero también tenemos Verónica, otra película, otra cinta de terror, que además tuvo un impacto notable en su momento cuando se estrenó, bueno, pues es de Paco Plaza. Tenemos como protagonista a Luis Tosar, que es un enfermero que trabaja en un geriátrico, es un tío muy querido por sus compañeros de trabajo, y también por los enfermos, bueno, no los enfermos, no, para las personas mayores que hay allí, algunas de ellas sí están enfermas, claro. Es una persona muy estimada, muy, bueno, pues muy, muy cariñosa, muy, en fin, es una persona que luego vamos a ver con mucha luz, ¿vale?, aunque luego vamos a ver que hay también mucha oscuridad dentro de él, ¿no? Y luego contamos con una familia de narcotraficantes, tenemos un padre que está casi moribundo, y tenemos dos hijos con los que tienen una relación, pues un poco, en fin, un poco difícil, un poco extraña. Y entonces lo que ocurre es que, bueno, pues internan en este geriátrico, en esa residencia de ancianos, a este hombre, y a partir de ahí van a empezar a suceder cosas, vemos que hay una relación, pues se conocen, si no personalmente sí que tienen puntos de encuentro, hay cosas que los unen a Luis, a Luis Tosar, y a este anciano que está en la residencia, ¿no?, a este narcotraficante. Tenemos un posible ingreso. Es un tema delicado. Es Antonio Empadín. Narco. Sí, tiene una enfermedad degenerativa. Cosas que me han molado de la peli, bueno, pues creo que están, los actores y actrices que salen en ella están muy bien, están comedidos, no están sobreactuados en ningún momento, y, bueno, sostienen, van sosteniendo la trama de la película muy bien, creo que Paco Plaza es muy buen director de actores, porque, bueno, es una persona muy afable, que, bueno, no los... trata muy bien a los actores, es lo que quiero decir. Además habla muy bien de él en ese sentido, en su relación con las diferentes personas con las que trabaja. Esto es importante. Hay actores que, bueno, son un poquito... son un poquito dictadores. No es el caso. Hay algo que me gusta mucho de la peli, o lo que más me gusta es esa visión que tiene del narcotraficante no idealizada. Estoy un poquito cansado y harto de que se trate a veces a las personas, a los criminales, a los mafiosos poderosos, casi como emprendedores de éxito, ¿no?, o personas que molan, ¿no?, son muy cool, ¿no? Estamos cansados de ver las pelis de Scorsese, que, bueno, es un maestro, es un genio, pero es verdad que, bueno, idealiza, ¿no?, y no es el único. Hay muchas series, hay mucho... en fin, se lleva esto, ¿no? En este caso vemos el lado oscuro, vemos el lado turbio, y vemos toda la sombra y toda la carencia que hay en cuanto a valores personales, ¿no?, y el valor humano que tienen estos narcotraficantes en la cinta. Esto me gusta, porque me parece original, porque va un poco a contracorriente con lo que es, bueno, lo que ocurre generalmente en el cine de mafiosos. El tema del narcotráfico en Galicia también es muy interesante. Yo tengo 41 años, recuerdo, finales de los 80, principios de los 90, había muchas... era habitual ver en las noticias, ver en el telediario siempre alguna noticia con respecto a esos clanes gallegos, portugueses, de narcotraficantes, bueno, pues, que introducieron la heroína y otras drogas, empezaron con el tabaco, narcotraficando, o traficando con tabaco, y luego, pues, empezaron a traficar con otras sustancias que eran mucho más... bueno, daban mucho más dinero que tabaco, ¿no? Entonces, sí, recuerdo aquellas madres también, hay algún documental muy interesante, recuerdo aquellas madres... Y bueno, había un montón de chavales jóvenes, le dije, ale cabrón, ya le metisteis el marrón a los chavales, ¿cómo los utilizas? ¿qué desgraciado eres? Entonces dio la vuelta, y me hizo así, uno me dijo, mira, ten cuidado, ten cuidado. Cuyos hijos habían, bueno, pues, habían tenido problemas con la heroína, habían muerto, habían desperdiciado, echado a perder sus vidas, y en muchos casos muertos, habían contraído el sida también, por compartir las jeringuillas, en los años 90, en los años 80, el sida era una enfermedad más o menos nueva, nueva, en aquel momento estaba en su apogeo, y era una enfermedad mortal. De manera que, bueno, este factor de hablar de algo que tiene que ver con la sociedad, de algo que, bueno, que habla de un problema real que estuvo ahí, que podemos ver a través de la película, pues, a mí, para mí es un incentivo más para valorar la peli. Entonces, bueno, pues quiero también comentar, es importante esto. Sin duda, también una de las mejores cosas de la peli es su final. Es un final, bueno, que merece ser explicado, yo no lo voy a explicar aquí, obviamente, porque os estaría contando el final, claro. Pero, quiero decir, tiene su miga, ¿no?, lo que hace el narcotraficante, al final, y el hombre este mayor que está en la residencia de ancianos, y cómo se desencadena todo, está todo muy bien pensado. Quiero decir, no es tan simple, a lo mejor, como pueda parecer. Esto, claro, pues es muy importante. Es una película que empieza un poco lenta, realmente no tiene una trama muy compleja, todo se va desarrollando paso a paso, pero creo, sin lugar a dudas, que el final es lo que va a hacer que nos quedemos con ese buen sabor de boca. Es muy importante terminar una peli bien, porque es el último, al final, como digo, es el último sabor, es lo último que vamos a, con lo que nos vamos a delitar, ¿no?, es el golpe de gracia. Si al final, pues, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el fútbol, y si juegan muy bien en partido, pero al final empatan a cero, ¿no?, pues, oye, te quedas con ese sabor de boca, de que la cosa no ha ido tan bien o no es tan buena como parece. Aunque, realmente no debería ser así, porque, en fin, antes del final, ha habido muchos minutos de metraje y han podido ser rodados de una manera espléndida, pero, sin lugar a dudas, hay que coronar, hay que coronar, hay que acabar bien. La película acaba fantásticamente, el final es muy bueno. Y esto lo que ha hecho, es uno, fue quizás lo que, lo que hizo considerar a Paco Plaza hacer este guión. Un director que, sobre todo, ha hecho películas de terror, pero que en este caso quería hacer este thriller. Y una de las cosas que indujo, que atrajo a Paco Plaza para hacer la peli, fue el final, ¿vale? Así que, final, pues, chachi, chachi, chachísimo, ¿sabes? Bueno, vamos a poner un pero también, ¿no?, vamos a ponerle un pero a la peli. Y quizás el pero, que yo encuentro, hay suspense a lo largo de la peli, pero hay acciones que se podían haber alargado un poco más, que se podía haber jugado con ellas un poco más, para tensar, ¿no?, al espectador, para ponernos en un brete, ¿no?, para sentir esa emoción de, lo van a pillar, ¿no?, lo van a pillar, le va a pasar algo malo, ¿vale? Yo creo que hay diferentes momentos en la película donde esas acciones ocurren, donde nos tensamos un poco, donde estamos preocupados por los personajes, pero ha faltado un punto, ¿vale?, ha faltado un punto. Yo creo que podía haber alargado, podía haber tensionado un poco más. Creo que podía haber jugado con esos momentos, esas escenas, en las que, bueno, estábamos un poquito más cautivados, ¿no?, estábamos un poquito más sintiendo ese suspense, ¿no? Pero, como digo, hay que apoyar el cine español, hay que apoyar el cine español, porque además esta peli es buena, merece ser vista, y ahora la tenéis en Netflix, o sea que, bueno, seguro que tenéis Netflix, o conocéis a alguien que tiene Netflix, pues, oye, hay que verla, hay que ver cine español. Nada, chicos, chicas, que el cine nos hace mejores personas, ¿eh?, así que hay que ver mucho cine, cine y series. Que, si os gusta el vídeo, pues, dale a like, compartís, y nos vemos aquí, en Cinéferos en serie, muy pronto. Os quiero, y cuidaos. Chao. Antonio y Mario tienen una relación muy especial.